¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No para más, pero ahorita vamos a hablar de las predicciones. Así es, Moni, porque justamente una de las predicciones que hace algunos programas comentaste fue que tú veías a un avión caer, ¿no? Y justamente el 21 de marzo, pues sucede esta desgracia en China. Un avión con más de 130 pasajeros, pues cae en picada y pues obviamente el resultado es fatal. Sí, 140 personas muertas. Así es, esto fue parte de un atentado. ¿Tú qué ves, Moni, o simplemente fue un accidente? En la vida no hay casualidades, menos en la guerra y la política, que fue el 21 de marzo cuando fue el detonante total de esa caída de ese avión. O sea, cayó en picada en China. Para que caiga un avión en picada tiene que completamente apagarse todos los... Que era un Boeing 737, que definitivamente habían dicho que había tenido fallas y ya las habían quitado, pero ese avión ya lo habían mandado a arreglar y cae en picada. Más de 140 personas fallecen casi instantáneamente, Brenda, y que China... Es que da la casualidad que es en el país de China, que viene siendo aliado de Rusia, que las dos potencias más importantes en el mundo es Rusia y Estados Unidos. Pero China se quiere meter, se está colando casi poco a poco para ser la principal potencia mundial en el mundo entero y dejar atrás a Rusia y a Estados Unidos. Y sí visualizo que la carta del horcado está detrás de este atentado. Que definitivamente yo visualizo que fue un atentado o fue algo estratégico para dar la declaración de una guerra contra Japón, contra Corea, contra Taiwán, con países que no estén aliados a China y subirse a ser el primer país mundial en todos los sentidos. Así que para que un avión caiga así en picada es que realmente le tuvieron que apagar todo y que cuando la gente dice, es que la gente sufrió mucho, ya cuando caes ya están muertos. Ya están muertos porque no hay oxígeno o te desmayas. Así que ya definitivamente no lo sintieron. Pero ¿por qué llegar a esas consecuencias de hacer atentados, Brenda, para provocar una guerra o sacar el pretexto de hacer una guerra? Así que se visualiza que China va a ser casi la máxima potencia mundial en los próximos años o los próximos meses. Que definitivamente va a estar haciéndose aliado de Rusia, que después va a dejar al lado a Rusia. Y él va a ser líder completamente en todo el mundo para empezar a crecer en armamento, en economía, en uno de los países más poderosos, que es el dragón rojo, que definitivamente es el dragón rojo que va a dominar a la tierra casi más de 100 años, así como lo hizo completamente en su momento Rusia, Alemania y Estados Unidos. Pero otra cosa más, uno de los poderosos que estaba diciendo que la carta de la muerte dijo el presidente ayer o antier, hace días, que estamos creando una nueva orden mundial. Así o más claro. Para que el presidente de Estados Unidos diga que estamos creando una nueva orden mundial es que es verdad. Esa nueva orden mundial va a cambiar la geopolítica, la economía y sobre todo la cultura de varios países y varias regiones de todo el mundo. O sea, se empieza a condicionar que él dijo, yo quiero ser el líder de esa nueva orden mundial. Pero eso está todavía en veremos, porque está Rusia y China. Pero ahí te das cuenta que Moni no estaba equivocada. Que yo te había dicho que había una nueva orden mundial, que hay tres iluminados que están moviendo completamente a toda la humanidad y a todo el futuro. Por eso los cambios climáticos, por eso en regiones como Monterrey, Chihuahua no hay agua. Por eso en regiones como en Sudamérica hay tormentas escandalosas, sismos. Que hubo un sismo ahora el 21 de marzo en Morelia, en Chiapas, que se cayó una de las paredes del lago del Sumidero, allá en Chiapas. Que ahí te das cuenta que el cambio climático lo está afentando mucho los iluminados para mover las regiones de la gente. Señores, en Monterrey y en el norte del país yo calculo casi el 60% menos de agua este año. Unas temperaturas casi 50, 56 grados a la sombra. Tienen que tomar medidas fuertes en los estados del norte del país. Máxima alerta, no estoy loca. Ya les había comentado que tienen que empezar a reducir el agua en esos países, en esos estados y en esas regiones porque realmente van a ser pocas lluvias. Va a ser una crisis tremenda, Brenda. Suerte. O sea, la visión que veo es de que la gente va a salir en Monterrey, en Chihuahua, en Coahuila, a las calles gritando que no hay agua, tumbando gobiernos, tumbando gente en cuestiones de poder por no hacer una previs, prevenir completamente lo que pueda pasar. Y no nada más en Monterrey, en los estados del norte, Moni, yo creo que en todo el mundo tendríamos que tener esta previsión de cuidar el agua porque pues al final del día es un recurso que podría terminarse muy pronto. Sí, lamentablemente situación que se está viviendo ya y se va a agravar en los próximos meses en las regiones del norte. Así hay que tomar todas las prevenciones y todas las consecuencias sobre todo eso en cuestiones de que no va a haber lluvias, va a haber poca agua y que cada vez somos más personas. Así es, Moni. Pero estamos creando una nueva orden mundial que yo visualizo que México definitivamente va a pasar a otro régimen o otra dimensión en cuestiones de cultura o se hace más al lado de los chinos o rusos. Yo creo que Estados Unidos se está quedando atrás. Lamentablemente Estados Unidos con un líder que es John Biden se está quedando atrás porque no está tomando acciones enérgicas para controlar completamente al ruso en cuestiones de Ucrania. que ya advirtió que va a empezar a lanzar bombas atómicas o nucleares en los próximos días para controlar completamente el país de Ucrania. ¡Qué triste! Pues veremos cómo termina toda esta situación porque si justamente lo dices bien es una situación muy triste, muy lamentable, que esperemos pronto termine, Moni. Porque nada más deja puras cosas feas. Y negativas. Así es, Moni. Oye, y otra duda que está saliendo a la luz es que probablemente haya una nueva cepa de COVID-19. ¿Esto es cierto o será nada más un invento para tener controlada a la población y que sigamos con el miedo de contagiarnos o algo así? Es que en la vida, ya te dije ahorita, no hay casualidades. Ya les había comentado que el 21 de marzo, que lo anotaran desde hace tres meses, se acababa la pandemia. Y da la casualidad que en el país de México, todo el país en verde, y que ya la pandemia ya la alcanzan a dominar en varios países y en el mundo entero. Pero China y en lugares de Asia, más que todo China, hay regiones que vuelve a salir otra vez el Omicron. Pero ¿por qué vuelve a salir tan fuerte en esos países? Primero, porque se aislaron mucho al momento que México, países de América del Sur o países europeos, Estados Unidos, al momento que tú te contagias, ya se contagió todo el mundo en el país de México y te haces inmune. Eso se viene señalando de que ya la pandemia la estás dominando gracias a las vacunas, ya que toda la gente se contaminó de ese virus y ya tienes más defensas. Pero en el país de China, al momento que estuvieron tan aislados, les vuelve a tocar otra vez el virus y los hace dramáticos. Pero no, señores. Para el país de México, Estados Unidos, América Latina, ya no veo ninguna mutación, no veo otra vez este tipo de pandemia tan drástica o dramática como la que vivimos los últimos dos años. No se asusten, no se alarmen, que esto ya quedó atrás. Definitivamente la pandemia ya quedó atrás en el país de México y en varios países de América y que nos vamos a empezar a reinventar que la carta de la templanza y el arcángel Miguel está detrás de nosotros para salir adelante. Así que van a ser, ya lo dijo el presidente, que definitivamente ya veía a todos los niños yendo a la escuela todos los días, que toda la gente regresaba a trabajar normalmente y que no veía ninguna contradicción en cuestiones de volvernos encerrados. Yo tampoco lo visualizo, vamos a seguir fuertes y adelante. Más que todo, yo creo que gracias a esa inmunidad que tuvieron ya el pueblo mexicano al momento de contaminarse, ya están inmunes, ya la pandemia ya la pudimos superar en todas las formas. Qué emoción volver a escuchar que ya vamos a poder salir con normalidad, ya vamos a podernos abrazar, No, y ahora es Semana Santa, ahora es Semana Santa antes de estar lleno todo porque todo el mundo va a salir. Pero qué bonito, qué bonito es, ahora sí, la verdad es que sí se extrañaba ver tal vez el tumulto de gente disfrutar, por ejemplo, el fin de semana se vivió en la Ciudad de México un concierto muy importante, el Vive Latino, y ver a toda esa gente gritando y bailar. Abrazarse, abrazar a los abuelitos, a los tíos, otra vez. Aunque a veces nos desespera el tráfico aquí en la Ciudad de México porque aquí saben que es una ciudad caótica, pero era bien triste ver la ciudad vacía completamente, sin almas en la calle, de verdad, fue muy feo, pero ahora ya vamos poco a poco y está bien padre eso. Sí, ya vamos a pasar a otra dimensión, ahora hay que cuidar más que todo el clima, los medios climáticos, que más adelante vamos a hablar de Eugenio Derbez que saca un video junto con varios artistas, que se me hizo de mal gusto para empezar, pero más adelante les voy a estar comentando porque no puedes opinar si tú no vives aquí. Así que más adelante voy a opinar de ellos porque se me hace una cosa muy superflua. Está fuerte, está fuerte la situación y por cómo se está llevando a cabo, está fuerte, pero más adelante, como dices Moni, platicaremos sobre esta situación. Mientras tanto, de todas formas, la pandemia hay que seguir con todas las recomendaciones y a disfrutarse, ha dicho, a disfrutarnos. Sí, más que todo eso, a reinventarnos totalmente. Sí, y aprender a vivir con tal vez el cubrebocas, que a lo mejor en algunos lugares se lo van a decir, ya no es tan necesario, pero no queda como en vano. La recomendación de siempre traer, ¿no? Sí, claro. Algo que te cuide. Pero, ay, perdón. No hay cuidado. Se me estaba yendo de otro lado. Es que cantó ayer Brenda mucho, le toca Cata y en Garibaldi con varios mariachis y por eso viene así con la voz. Ah, sí, con la voz sensual. Pero qué predicción más bien. Oye, Moni, lo que pasa es que nos han estado escribiendo muchísimo tus fans de México, bueno, de México, aparte de todo, de Colombia y de Perú. Y quieren saber qué predestinas, qué dices para estos países, porque pues hablamos de todo el mundo, pero en especial quieren saber sobre México, Colombia y Perú. Es que se alarmaron, se alarmaron los pueblos de Colombia y de Perú y sobre todo México. Que ya los había dicho que ya va a haber elecciones en el país de Colombia y que son cuatro candidatos, izquierda y derecha, que definitivamente yo visualizo que gana la izquierda. Pero hay un atentado, hay un crimen, hay un asesinato o un complot contra uno de los candidatos a la presidencia de Colombia porque hay muchos intereses en juego, señores. Hay mucha fuerza detrás de ellos y hay mucha gente fuera del país que no quieren que el país quede en la izquierda total. Así que hay que cuidarse, sobre todo un señor que se apida Petro, no lo visualizo muy bien, pero el apido es Petro, que están detrás de ellos haciendo un complot muy fuerte desde fuera del país, desde Venezuela para poderlo atentar y que no llegue al poder. Por eso a la gente de Colombia les pido, recen más, crean más en Dios, en al arcángel Miguel, defiendan sus ideas y sus intereses. Ustedes voten, voten por el que quieran, pero voten que ese es el único arma para llevar a cabo un cambio radical en cualquier país, mientras que sean buenos candidatos. Otro más, Perú, que está en la cuerda floja el presidente Pedro Castillo, el maestro, que definitivamente la carta del juicio está sobre Colombia y Perú, más que todo sobre Perú, lo van a quitar. El presidente de Perú va a ver manifestaciones en la calle, va a ver tumultos y también van a estar pidiendo que ya renuncie y para mediados, o antes de que termine este año, va a salir del poder completamente ese presidente. Es que lo malo es que en los últimos ocho o diez años han tenido seis o siete presidentes que han sido reelegidos y los tumban, porque no llegan a tener las condiciones necesarias para un pueblo peruano tan bueno, ¿verdad? Son pueblos completamente, ahí vienen los incas, que ahí te das cuenta son gente elevada mundialmente, su mente, su elevación espiritual, el pueblo de los incas, y por eso Perú necesita gobernantes fuertes, que lo saquen adelante y saquen completamente esa crisis del COVID y la economía. Pero ¿qué viene para México? Ya les había dicho que la carta del loco está sobre el país de México. En cuestiones de inseguridad, en cuestiones de problemas de clima, sequías extremas, en cuestiones todavía de un poco de inflación en la economía, hay que tener mano dura en cuestiones de gobierno para sacar adelante los problemas que tenemos en cuestiones de economía, en cuestiones de inseguridad y sobre todo en cuestiones de cambio climático. O sea, vecina, ya les dije, va a ser un año violentado completamente en cuestiones de sismo para el país de México, violentado en cuestiones del sol, las sequías. Hace días se cayó la red de YouTube, Google, Gmail, varias redes, porque hubo una tormenta solar tan fuerte que dañó varios satélites y tumban la red en México y en varios países. Ahí te das cuenta que los rayos solares cada vez están más cerca de la Tierra y México va a estar incluido en ese mundo de que las temperaturas muy altas, casi un sol muy secante, muy dramático, así que hay que tomar todas las precauciones. Pues simplemente no, Moni, en estos últimos días han registrado unas temperaturas súper altas y todavía no empieza el verano. Exacto. Entonces, pues a tomar todas las precauciones que Moni aquí nos comparte y a cuidarnos. Sí, mucha gente lo puede tomar. Es que Moni no dice cosas positivas. Claro que las digo, señores, creo en Dios y a la Virgen María. Pero, pues es como los niños chiquitos. Si tú no te le hablas serio a las personas y les dices la situación que están viviendo, pues no hacen nada para cambiar hasta que lo tienen arriba de ellos. Así es. Hasta que el sismo ya acaba con nosotros, hasta que la sequía, lo que está pasando. No se pueden imaginar lo que va a vivir Monterrey en los próximos meses de julio y agosto en cuestiones de sequía. Ni se lo pueden imaginar. Así que va a ser dramático eso. Y justamente, Moni, para que ningún otro estado, ningún otro país sufra toda esta situación. Hay que prevenir. Pues hay que prevenirnos, hay que cuidar el agua, hay que reciclarla. Tal vez, si tú estás lavando, guarda esa juguetita y tal vez con esa lavas el carro. No sé. O sea, vas reciclando el agua que, pues, para no tirarla nada más. Yo te lo había comentado que yo allá en el pueblo teníamos que caminar casi un kilómetro para traer dos tinas de agua. Sí. Hasta que hicimos un pozo ahí cerca para tener agua en una noria. Pero la vida era diferente. Ahora abres la llave y te bañas y lavas. Pues hay que tomar esas consecuencias de lo que pueda pasar. Y educar a los niños y a los jóvenes que el mundo está cambiando. Ya lo dijo el presidente de Estados Unidos. Hay una nueva orden mundial. Así que todo va a cambiar. Geopolítica, economía, clima, en todo el mundo en los próximos años. Así es, Moni. Y vamos a cambiar de tema. Vámonos a algo más chismosón. Porque de verdad es que este tema no se acaba, no se acaba y no se acaba. Y vamos a hablar de Christian Nodal, señores. Hace unas semanas, pues, el tema era respecto a su truene con Belinda, ¿no? Que esto y que el otro. Pues ahora el joven nacido en Caborca, Sonora, pues, está metido en problemas legales. Sí, fuertes. Muy fuertes. Y muchos aseguran que podría parar hasta la cárcel. Y otra de las cosas es que no se puede quitar de encima a su exsuegra. Que le manden directas. Ya, señora, siéntese. Sí. Ahí qué triste. Porque la situación que está viviendo este Nodal y los padres de Nodal es muy crítica. La carta de la justicia está detrás de él en cuestiones legales, que la firma que tenía antes, Nodal, le está reclamando varios contratos, varias canciones o discos porque les dio un dinero por eso. Por eso es muy importante leer. La letra chiquita. Sí, analizar bien todos los contratos y asesorarte. Pero sí visualizo que van a tener que pagar una demanda grandísima en cuestiones de dinero y que más que todo el papá de Nodal es el que veo pisando la cárcel próximamente en cuestiones saliendo de un concierto. Así que van a tener que hacer más que todo acciones legales o tener más amparos porque Nodal fue hace poco ya los juzgados a tomar su declaración. Pero ahí el problema no es de que él no es el que firmó. Firmó el papá porque él era menor de edad y que él tiene que hacerse responsable. Otra cosa más que estaban diciendo la carta de los amantes que todavía la mamá o Belinda siguen dándole indirectas que decían que olía muy feo. Así que la mamá se tapaba la nariz y Belinda también, que a lo mejor sí, porque pues no hay, a lo mejor sí olía feo o no sé, Nodal, ¿verdad? Pero no tienes por qué sacar a relucir esas situaciones porque son cosas privadas de la pareja. Oye, pero no olía feo el día que le entregó el anillote, ¿verdad? No, ni el dinero que le dio, ni nada por el estilo. Pero decía que siempre, yo me imagino que olía feo porque pues él es de rancho y él es... Siempre un hombre. No, no, aunque sean de rancho no huelen feo. Pero sudan mucho y entonces a lo mejor... Hay hombres que sudan delicioso, el papi sudan delicioso, me encanta que huele a sudor el papi. Ay, yo no sé, pero el mío sí huele rico, no es el de ustedes. Pero se baña en loción así riquísima. Pero ahí te das cuenta que el dolor de Andrés, ¿cuál es? Que le arda mucho a Belinda, que él ya hizo su vida. Que justamente es lo que han estado comentando muchísimo, que a partir de que truena con Belinda, Cristian Nodal comienza a estar súper activo en redes sociales. Ganando dinerales. Respecto a sus conciertos, respecto a sus amigos, está con sus amigos en una fiesta. Bueno, no en fiestas, pero sí en reuniones y se la pasa súper divertido. Pero deja comentar algo que dijo Nodal, que él no le echaba la culpa a Belinda, pero cuando estaba con Belinda agarró mucho la tomada, mucha fiesta, amanecía, se perdía. Que él sentía que la relación de Belinda no le ayudó mucho a ser mejor persona y que la mamá lo veía, la mamá de Nodal, que estaba cada vez más involucrado y que lo rescató. Pero sí estoy en que la mamá de Nodal hizo ahí un trabajito para separarlos y cada quien para su lado. Y sí veo que está, yo creo que Ángela Aguilar sí anda coqueteando con él. Pues qué bueno. La verdad es que Ángela es una gran cantante, gran artista en general, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que tiene bien puestos los pies sobre la tierra y tiene un objetivo a dónde llegar y sabe y pues digo, no por nada está convertida en la princesa del régimen mexicano. Bueno, aquí lo que necesita Belinda es ya ocuparse de su vida, empezar a hacer conciertos, giras para olvidarse de Nodal y de que olía muy feo. Sí, ya dejarse de indirectas. Sí, pues todo mundo huele feo cuando va al baño. Pues todo mundo, no nomás Nodal. Nodal a lo mejor porque se echaba los tacos con frijoles, pero pues a ver qué pasa. Pues sí, ya déjense de indirectas, señores, porque pues a otra cosa mariposa, así es. Entonces, oye, seguimos con esta situación de los famosos y nos han estado preguntando y diciendo que hace mucho no nos cuentan sobre las proyecciones. Si ves alguna muerte en famosos, atentados. Están preguntando qué pasará con los famosos del reggaetón, del género urbano en general y sobre todo uno en especial, Kanye West. Kanye West. Que Kanye West, definitivamente la carta de la muerte está sobre Kanye West. Este, últimamente lo hemos visto más perdido. Si estaba perdido mentalmente, ahora está más. Más. Le afentó mucho el divorcio de Kim, le ha afentado mucho el amianto de los niños, de los bebés que tenía con la Kim y que últimamente ha estado muy perdido. Su mente de por sí tenía problemas mentales graves. Estaba tomando medicamento, el Kanye West, pero yo lo veo ya que va a tentar con su propia vida. Ay, qué triste. Sí, qué triste acabar así. Imagínate, tener a tu lado. Todo el dinero del mundo. Aparte de todo el dinero, a una mujer como Kim. Sí. Y de repente verla así, ¿verla? ¿Cuál pajarito libre, libre? Que ya le quitaron que no se puede presentar en varios eventos, en cuestiones de entrega de premios, porque no saben cómo va a actuar o qué va a hacer. Aparte de todo, aparte de la situación personal con Kim, imagínate esta situación de su carrera. Su carrera, que definitivamente eso le está afentando mucho a Kanye West y que sí veo que pueda atentar contra él mismo en cuestiones de quitarse la vida, aventarse de un puente o de un piso grande o tomarse todo el medicamento que toma, que toma varios medicamentos muy fuertes para controlar su mente. Por eso le daban depresiones muy rápidas y lloraba y luego se ponía riendo y luego muy agresivo. Y que le mandó indirectas al novio nuevo de Kim en las redes sociales y Instagram lo censuró. Ay, pues es que ya, justamente lo que estábamos diciendo con Belinda, ya déjense indirectas, déjense esas cosas, ¿no? Sí, pues sí, ya no fue en tu momento, pues ya. Pues sí, si no supiste valorarlo en ese momento, pues... Ya, pero ¿y qué? ¿Se cuide Kanye West? Porque es joven, tiene cuarenta años, cuarenta y cuatro años. Y sobre todo la que tengan una atención personalizada en cuestión psicológica, ¿no? Sí, y profesional y seguir completamente las medidas para que puedan salir adelante. Acuérdense que la ansiedad, la depresión es una enfermedad y se cura con un tratamiento, no se cura solo. Tienes que ir con especialistas. Justamente, Moni. Oye, y cambiamos de tema porque algo que nos está preocupando es que en México últimamente el cielo se ha pintado de colores muy vibrantes. Moni, se ve un trarrojizo, azulito. ¿Qué estará pasando con todo esto? ¿Podrá ser una manifestación? ¿Por qué el cielo se pinta así? Qué raro. Ya les había comentado, es que fue la Carta de la Fuerza Estado sobre el país de México y varias regiones del mundo. Que últimamente la gente que tembló el día 18, aquí en la Ciudad de México, se antiguó la alarma sísmica. Y yo la oí muy fuerte, Brenda. Yo pensaba, y este viene el sismo muy fuerte porque se oía muy recio la alarma. Y bendito Dios, no. Pero he estado temblando mucho ahora en el mes de marzo, ya les había comentado. Pero el día 21 ya les había comentado que empezaba la guerra celestial. La guerra entre Luzbel y el arcángel Miguel. Que mucha gente decía, es que yo no vi nada. Es que no lo puedes ver. Tú tienes que ser puro de espíritu para poder ver a Dios y a los arcángeles, señores. Nada más cuando estás en presencia, en tu espíritu limpio, puedes hacerlo. Nada más Dios, Jesús, María, los santos en su momento pueden tener esas revelaciones tan preciosas. Pero ese día mucha gente me comentó que en el cielo, en varios lugares, se vía rojo. Se vía tonalidades raras. Los perros empiezan a ladrar muy fuerte. Empezaron a ladrar mis canarios. A mí llegó el papi y me dijo, gorda, el cielo está muy rojo. Irá a temblar. Y los canarios estaban cantando y eran como las siete y media, ocho. Ya no pueden cantar a esa hora. Y dije, algo está pasando en el cielo y en la energía, en el mundo entero. Y esas manifestaciones me daban a mí la pauta que definitivamente el arcángel Miguel, Dios mismo y la Virgen María están haciendo presencia a la humanidad para enderezar el mundo, señores. Recen, crean en Dios. Vienen situaciones, vienen días complicados. No estoy jugando, señores. Vienen meses complicados. Vienen años complicados. Y esto tiene que quedar para su mentalidad y empezar a rezar y elevar el espíritu completamente. Creer otra vez en la fuerza de Dios para salir adelante. Porque vienen situaciones difíciles. Así es. Y esperemos que el arcángel Miguel y Dios mismo venza completamente a Luzbel, que está en presencia de la humanidad. Acuérdense que los demonios son encarnados. Se encarnan en seres humanos y los utilizan para llevar a cabo todo lo que quieren hacer. Todas esas maldades. Así es. Y nada más en México, sino en todo el mundo. En todo el mundo. Esperemos que pronto bajen esas energías negativas, ¿no? Sí. Pero bueno, cambiemos de tema y vámonos a otra cosa del espectáculo y es que se ha estado rumoreando. Rumoreando. ¿Rumoreando? ¿Cómo se dice? Rumoreando. Rumoreando. Sí. Según yo es rumoreando, ¿eh? Sí. Se ha estado diciendo que Yolanda Andrade y Thalía, pues que tuvieron una relación. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Qué les ves? Que trae pleito con Laura Zapata. Ah, sí. Ahorita ya traen una guerra infinita. Laura Zapata trae pleito con Lucero también. No, y con... No, doña Laura Zapata con todos. Es que es polémica, Laura. Laurita Zapata es... Debería venir. Sí. ¿Aquí qué pasó? Están especulando mucho que Thalía y Yolanda Andrade fueron pareja. Acuérdese que eran muy amigas porque hicieron una novela juntas, estuvieron mucho tiempo conviviendo. Pero si tú me preguntas la visión que tengo, que si ellas dos fueron pareja, a lo mejor Thalía también le gustan las mujeres como los hombres. Pero a Yolanda nada más le gustan las mujeres, no le gustan los hombres. Pero no, yo visualizo que nada más fueron amigas en su momento y que Yolanda, la mamá de Thalía, ya había que Yolanda, la mamá de Thalía, ya había Andrade, a Yolanda Andrade, que le gustaban las mujeres y por eso la retiraba un poco de ella. Pero yo supe que ella iba a casa de Thalía, Yolanda Andrade, se pasaba días con ella allá en Nueva York, que son todavía muy buenas amistades, pero no creo, yo creo que nada más fueron amigas íntimas. Pero Laura Zapata es polémica totalmente y que se anda peleando también con Lucerito por las situaciones que vivieron con este Sergio Andrade en su momento. ¿Hace cuántos años? Sí, hace muchos años y Laura Zapata pues quiere dar su opinión porque lo vivió y lo vio. Y que todo el mundo decía que si Laura Zapata era la mamá de Thalía, no, la mamá es Yolanda en su momento, que más descanse. Pero yo creo que una de las relaciones que sí fueron reales fue la de Yolanda Andrade y Verónica Castro. Sí, eso ya, incluso esta Yolanda compartió algunas fotografías, ¿no? Que dicen hasta se casaron allá en Europa. Sí, en Europa. Se casaron, que tuvieron una convivencia y que lo sacaron a relucir y que bueno, esta Verónica Castro nunca ha dicho nada, que también se le relacionó mucho con esta Ana Gabriel. Que ahora Ana Gabriel anda detrás de qué? Del castillo, ¿verdad? Que anda... Es una cadenita, pues. Es que en ese ambiente decían que había mucho ambiente gay y lesbianismo y este... En ese momento, cuando fue hace como 25 años, cuando estaba la Campo Manes, Aulíos Monserrat, Paulina Rubio, Thalía, Yolanda Andrade, pues tantas. Ay, pues sí, sí, qué bueno. Bueno, pues ya sale. Y si no, también. Si no, también. Claro. Que en ese momento, hace 25 años, era muy cuestionable. Ahora ya no. Ahora es cuestionable no sacarlo a relucir. Exacto. Exacto. Pero bueno, vámonos a otra cosa y algo que también está asustando muchísimo al mundo es que se viene la época de tornados. Sí. ¿Cómo ves la situación del clima? ¿Qué va a pasar? Estarán azotando muy fuerte en esta ocasión. ¿Qué pasará? Si viene la época de tornados, empezó el 21 de marzo y que lamentablemente ya Texas y Nueva Orleans han sufrido tornados el 21 de marzo. Son terribles, casi arrastraron completamente pueblos, este, de esas trailer que es donde vive mucha gente y que dices tú, es impresionante como ese tornado puede dominar y controlar completamente todo un pueblo y sacarlo, o sea, destruirlo. Así que hay que tomar todas las precauciones. Se empezaron el 21 de marzo y que va a ser la temporada muy fuerte de tornados en el norte del país, en Coahuila, en Nueva Orleans, en Arizona, en todos esos lugares para tomar las precauciones. Es que yo veo un tornado tan fuerte, Brenda, que va a desaparecer como la mitad de Houston o casi Pasadena o lugares muy cerca de Houston. Ese tornado, así que hay que tomar las precauciones necesarias que contra el clima no se puede. No se puede. Contra la naturaleza, ¿qué se puede hacer? Pero cada vez más agresiva la naturaleza contra el ser humano, contra las ciudades, o nosotros les quitamos su hábitat natural, por eso están invadiendo completamente otra vez lo que es de ellos. Pues sí, están retomando, ¿no? Sí, hay que tomar precauciones porque los tornados no van a dar tregua en estos días. El tornado empieza desde el 21 de marzo hasta el 21 de mayo. Uf, todavía falta mucho tiempo, así que pues a cuidarse, a tomar previsiones. En Estados Unidos, sobre todo, ya ves que tienen como refugios especiales para evitar todo. Es que ya tienen sótanos. Exacto, exactos. Así es, pero Moni, antes de irnos, cuéntanos en dónde podemos escuchar tus horóscopos, que son todo un éxito. Bueno, ay, gracias, que esta semana van a ser los horóscopos de tu palabra mágica en Spotify del Heraldo, que miles de reproducciones en el video también. Gracias por seguirme, gracias por tener esa confianza en todos los sentidos, con las predicciones, con los horóscopos, con los rituales y con todo lo que sea para mí en toda la forma de ser espiritualmente. Recuerden, amigos, que el mundo está cambiando. Hay que cambiar con él, pero positivamente. Si tú generas pensamientos positivos, vas a tener una vida positiva. Hay que quitarnos los pensamientos negativos, los corajes y los rencores para seguir avanzando. Vienen días difíciles, pero no imposibles. Completamente el ser humano se reinventa y va a poder salir adelante de todo ese caos. Siempre me dijo mi abuelita que la nueva orden mundial tiene que provocar el caos para otra vez hacer el orden. Por eso están provocando un caos. La guerra, los problemas en cuestiones de economía, en cuestiones de clima. Es un caos total de la humanidad para que venga esa nueva orden mundial y que tengamos otra vez mínimo unos 100 años de paz. Ay, Moni, esto está muy fuerte. Todo lo que nos dices siempre nos dejas pensando. 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 Sí, así es. Pero, bueno, pues no nos vamos a perder tus horóscopos en Spotify. Así como, por favor, no se pierdan todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana, totalmente en vivo a través de aquí en el canal oficial del Heraldo de México de YouTube. El en vivo con Moni Vidente y con su servidora Brenda Zamudio para contestarles todas las dudas que tengan al respecto de su vida. Así que nos vemos la próxima semana con más predicciones. Gracias, Moni. Gracias a todos ustedes. Nos vemos.